Gracias por continuar con nosotros. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, una enfermedad que con el acompañamiento adecuado y el apoyo familiar puede ser tratada. Información de interés en Sonson TV Noticias. El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la falta en la comunicación de la persona como que lo presenta, tanto de la comunicación como de la interacción social. Esta se identifica más o menos por ahora de los dos años, cuando los niños ya comienzan a tener un desarrollo verbal, ya comienzan a expresarse y todo, es más notorio a esa edad. Los síntomas más comunes son obviamente que no se comunican fácilmente, no interactúan movimientos repetitivos e involuntarios, tanto físicos como de interés. No son muy resistentes de pronto al cambio, lo que les genere un cambio en una rutina que tienen establecida, les presenta incomodidad porque es algo brusco para lo que ellos ya tienen como establecido. Las causas realmente son genéticas, son genéticas y se recomienda que si se va a detectar, sea detectado por un psiquiatra, un psicólogo o psicopedagogas y personas como profesionales en todo este tema. El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial. Lo más importante es que si se comienza a tener una leve sospecha de que puede estar algo mal en el desarrollo, pues obviamente el lenguaje y la comunicación, es totalmente necesario acudir a un profesional, sobre todo porque las pruebas de audición y las pruebas que tienen que ver con el lenguaje, que son las que se hacen en compañía de una fonaudióloga, también las pueden hacer en compañía de psicólogos, para medir realmente todo el enfoque, todas las tres esferas, porque realmente nos damos cuenta si es un autismo cuando hay una deficiencia en tres esferas, en la comunicación, en la interacción social y en la que se presenta con los intereses del niño, cuando son muy repetitivos ciertos comportamientos, a veces son involuntarios y cuando son muy estrictos en lo que quieren hacer, o sea, como lo mencionaba anteriormente, cuando el cambio les genera demasiado estrés y les genera incomodidad. Realmente esos tres síntomas son los más, por decirlo así, frecuentes y con los que se puede detectar una sospecha de un autismo. Igual esos pueden llevar a los exámenes, a un profesional que con certeza, pues, un diagnóstico más preciso. El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. Es importante que todas las personas se eduquen sobre esta enfermedad para que comprendan su realidad.